¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La actriz mexicana Bárbara de Regil volvió a causar polémica gracias a una discusión con un usuario en Instagram, quien se mostró en contra de sus videos motivacionales. Por eso hoy te presentamos Bárbara de Regil se pelea con usuario de Instagram. La actriz Bárbara de Regil es muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, lo que la hace ser foco de críticas y burlas. Y en esta ocasión todo comenzó cuando un usuario utilizó sus historias de Instagram para preguntarle a sus pocos seguidores si alguien veía los videos de Bárbara de Regil y si después de ello se le podía dar la razón. Sin embargo, en esa pregunta etiquetó a la actriz. Habrá gente que neta vea los videos de Bárbara de Regil y diga Claro que sí, amén, esta mujer tiene razón, escribió el usuario acompañado de unos emojis. Ante esto, la actriz de Rosario Tijeras decidió no quedarse callada y responderle en privado enviándole la captura de su comentario y escribiendo Pues si en mis mensajes hablara de cómo aventarte de un edificio para ser mejor influencer, me preocuparía. Agregando Finalizó Bárbara de Regil. Ante esto, el usuario llamado Ricardo compartió capturas de la respuesta de Bárbara. Además de también responderle que los mensajes que transmite el artista llegan a ser gordofóbicos y clasicistas. Ante esto, la actriz solo le contestó dándole like a algunas de las fotografías de su crítico. Además de que la actriz lo recriminó por estar enojado con la vida. Sin embargo, Rosario Tijeras terminó la disputa deseándole amor y paz. Pero tú, ¿qué opinas de la reacción de Bárbara de Regil? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.